Años El inicio de partida Las pantallas de carga Muchachos Hemos esperado Tanto tiempo Para ver esta gran final Entre el equipo de Go Boys Y el equipo de Unom Team Así que estamos Preparados para la acción Lo de tratar de focuciar a Puck Y tratar de jarrasearlo Fue intrépido Pero ahí fue arriesgado Pero como no terminó Siendo efectivo Sí, arriesgado Pero no terminó Siendo efectivo Le cuesta, creo yo El manejo de la línea A esta Spectre Porque fueron muy tocados Gastó muchos recursos Mientras que Ack Seguía con la misma cantidad De HP Entonces Bucks va a conseguir Más niveles Y obviamente Se va a mostrar Mucho más relevante En la fase de línea O sea, dos minutos ya Dos de las hits Para este abadón Naoji Que por ahí trata De que no se le complique El farmeo Está con Nueve de las hits Tampoco está tan mal Y vamos 1-0 En la partida La verdad yo creo que Flap ya que ahorita Río está haciendo Absolutamente nada Hasta ahorita Creo que Básicamente Romano experiencia ¿Tú crees? Creo que por lo menos Trata de jalar la marca Para que no jarrase Tanto Naoji Bueno, está haciendo un stack Ahorita Asumo que después Va a tratar de pulear la línea Que igual no le conviene Mucho porque después Pueden debiarle Bajo torre Ay, se muere Dismar Entonces será el marcador Para la gente Yo creo que debería Flap ya Bueno, ahorita sí Vamos a ver si con el pule Puede por lo menos Uno peligroso El exorcismo de esta Death Prophet Es castiado Se posiciona también Dismar Llega entonces el glimpse Aquí le acaban de mandar Otra vez a la pelea Llega el Versace Skull También recuerda que Adon tiene ultimate Porque tratar de focussearlo Acaba de negarle la estructura Y bueno, la jugada del equipo Dego Boyce Y podría ser el siguiente Algún support De las 12 escuadras No cae nadie Solo angre Intenciones Nada más No tanta efectividad Pero mira ¿Qué está haciendo? Wey, qué bonito Rumble Mace es doble Va a llegar el silencio También lo hace de perfecta forma Y llega el Hound También de este espectre Ataca con todo el car Del equipo No va atrás alguien No cae nadie Por ahora Utiliza el último Y también el Gyro Counter Trata a retroceder El argentino Pero no se encuentra Con nadie tampoco Aymaná Muy agresivo El argentino No tiene Shadow Rain Como para poder Zafar rápido De esta parte del mapa Y se va a lograr ir Sí, se va a ir No te creo El Humming Missile No va a llegar a tiempo Y para acá Sigo, sigo, sigo No pensaba que iba a ocurrir esto Va a tratar de huir Entonces Wey, el argentino Lo persigue a NON El muchacho El midliner de 15 años Lo va a encontrar Dentro de poco Y unos cuantos segundos más Y tendría que pagar Karol Osadía Ha jalado la marca Pero paga con sangre El haberle dado tanto espacio Al equipo 5 a 1 Por lo menos Ego Del equipo de NON Buscando a alguien Por ahí Hay un Sentry Ward Que revela la posición De Flapjack Y otra vez jalando marcas El support 5 Por lo menos No se salva nada allí Y no ocurre una catástrofe En la parte de abajo Bueno, el Wey fue una relación Muy ambición De por parte de los chicos De NON Y esto lo que saben Así que tienen que Tratar de tumbarse Una torre Ok, hermoso link Pero vamos a ver Si puedes hacer algo Respecto Cuidado Hermoso Rebecer al Skull También Sin embargo Este viene hermoso También la Static Storm Que agarra 3 Y nos tengo Doble kill Para Atun Y dice Alon Ok Yo me salvé En la parte de abajo El 1 contra 5 Y mis compañeros Regalan 3 kills Y también Una torre Un exorcismo Muy buena por parte de Atun Que tiene un comentario Sobre el Ranked Solo En su nickname Y con esto Ya es 8 a 2 A favor de un NON Que se pone 3K De oro por encima Ha cambiado el nick de Atun La semana pasada Era viola la calibración Ahora está un poquito Más fuertecito Pero obviamente Sigue teniendo la misma La misma opinión De la nueva actualización Que a muchos les ha afectado Pero nada Creo que una descoordinación Del equipo de Go Boys Importante Tenemos unos buenos timings Nada salen igual Va a estar formiendo Básicamente al mismo ritmo Porque es un Flash Farmer Depende ahora de Go Boys De crearle un poco De espacio extra Vamos a ver si le consigue Cuidado Darko Ahí lo tiene Dormen Brazen Así que puede aguantar Bastante por ahora Un Berserker's Call Un poco extraño Si viene el Call De todas maneras Cuidado al dueño Paso fuerte Si viene el Daño Ahora sí Un Terrorize Pero Ok No hace mucho Por ahora Retrocede el equipo De Go Boys Pero también los de Unón Hermoso Satis Hombre agarra 3 héroes Se va a terminar lanzando Cuidado Cripsuami Diego Boys Comienza a caer 1 a 1 Al matadero Se caen 2 héroes Diego Boys Se puede caer el tercero Hay una Hay un Sentry Justo ahí Hay un Sentry Se viene el Glimpse También Buena jugada Dismarca Se quería meter Hacia el otro lado Termina consiguiendo Tiene que tratar de escaparse Puede que lo consiga Lo va a terminar consiguiendo Me parece Ahí está No pudo escaparse Entonces el último golpe De Static Shock No había tampoco Ese mismo Para tratar de acabar Con su vida Las instituciones De Dengas Airen Que tratan de tomar Un Torro Por lo menos hacer Un poco de daño Al Tiene que armarse Cosas para aguantar Y va a poder hacer Una gran cantidad Una cantidad De opción de daño Sobre todo Con el Aga Dixepter Ya puede sacar Más adelante Cuidado Agarra a Naochi Entonces no puede Hacer mucho más Se viene entonces El Ultimate De Flapjack Pero no va a estar Suficiente Para atrapar A su compañero Intentaba None por ahí Hacer de las suyas Pero no va a estar Suficiente Una vez más Evo Boys No sabemos Que está pasando Con ellos Doble clip Para Doom Por tercera Cuarta vez En la partida Cuatro cada Están viendo Lo están viendo Ya lo vieron Cuidado Lo acaban de pingar También no lo van a poder Terminar amarrando Se quiere escapar No lo consigue Se viene entonces Encima Cuidado Flapjack Va a terminar cayendo Ahí está Con toda la cara Entonces Wiki Vándose la vía De su contraparte Del suporte El equipo contrario Tres horas abajo Para Evo Boys Se queda en dos Contrasimo En la defensa Pero el exorcismo Afuera Hace que no se vayan A atrever A moverse Mientras tanto Sin embargo El espectro Está por la parte De abajo Parmiendo Tranquilito Y como Los dioses Bueno Un outing Se muestra Muy superior En ejecución Y en toma De decisión Esto es interesante Porque si te das cuenta Naogis Está yendo Por el farm Difícil Tiene visión Agresiva Estando en una Posición de desventaja Entonces Sabe que puedo Ok Voy a intentar Ir a la jungla Del rival Llevarme sus recursos Y que mi Otro farmer Que es el Gyrocopter Se vaya a mi jungla Entonces Los recursos De todo el mapa Los está Consiguiendo Mi equipo Por mucho Que yo esté Desventaja Entonces Ellos saben De que Ok Cualquier cosa Si pasa Canto Pero No va a ocurrir En estos momentos Damas y caballeros Cuidado Se viene De eso Simba Inmediatamente Con muy poca Víde Utiliza Shrine Y sus compañeros Lo dejaron Fuera Aparece Dismar Tiene que escapar Se lo consigue Un buen Dreamcoil Muy bonito Pero no había Nadie Para el Follow No había Nadie Para el Daño Muere Entonces Paga por sus Pecados Por la Osadía Naoji Le regresa A la realidad Un poco Demasiado Tarde Para el equipo Demasiado Tarde Llegó Flapjack Está tratando De dar Información Para su equipo Y esto es Importante También Tratar De ver Como Si es Un guard Tante Se lo Quiere Llamar De una Manera Pero Por más Que no Parezca La Información Que brinda Flapjack Es Importante Porque Esta Información Ayuda Naoji Para moverse En Territorio Enemigo Pero En esta ocasión Hay La eje De la Inmortalidad Le aseguraba Al equipo De un home Team Una presión Segura Ahora Sin ese eje De la Inmortalidad Obviamente GoVoy Se puede Se puede Defender De muchas De mejor manera Que está Haciendo Dismar Tratando De retenerlo Tratando De jalar Marca Y buenísimo Lo que ha hecho Dismar Le acaba De jalar La marca Entonces Este espectro Pero no llega A tiempo Se acaba De retirar Con el round Y casi También Muere Dismar Logró Retirarse Y si Murió De soportar Nada Llega El Versace Skull Pero demasiado Tarde Cae Entre el equipo De GoVoy La BKB Que también Llega Demasiado Tarde Cae Axe Spectre Logra Conseguir La cabeza De este Oplaner Y esto Es valiosa Lo cual Ha servido Hasta cierto Punto De la partida Pero obviamente Con un Un home Team Con la ventaja Con las riendas De la partida Tomadas por el equipo De un home Esta información Lo valiosa Que puede ser Igual Termina Reduciéndose Su efectividad Y hay una Que podía conseguir Esto va a terminar Si es que Un home Ahorita está También un poco Contra la pared Porque Si es que Un home No gana Esta partida En los siguientes Digamos Les 15 minutos Vas a tener Un gyrocopter Con el tiempo Para farmear Una nagasire Con el tiempo Para farmear Si te va a complicar Un poco La situación En este caso Ok Muy buena Teamfight Muy buena Teamfight Y lo que los chicos De GoVoy De tener Caído De un buen Terror Terrorize Excelente Terrorize Que compra un poquito De tiempo Para la Gridi Se va a terminar 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 Entonces Lo que es Gridi No te creo Solamente Voy a disfrutar Por ahora Se compra Inmediatamente Flapjack Las teletransportaciones Se va a terminar Siendo de las suyas Se va a ir También Entonces Esa Nagasire Ni siquiera Tiene 2500 De valor Neto Tiene Menos de 100 De por minuto En teoría Así que Esto Esto Pinta Lo van a conseguir Todavía Pero De todas Formos Y ahora Que está Haciendo Dismar 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 Esto parece ser La marcha La marcha De la victoria Por la línea del medio Bueno Se abre camino A la victoria El equipo De un own team El equipo De Ego Boys Quiso La escuadra De Ego Boys Quiso Dar el todo En esta intención Agresiva Pero al final Las intenciones No fueron las correctas Y al final El equipo De Ego Boys Y ahora Bueno Naoji Está bien Que intentes Tu jugadita Varias veces Hijo mío Pero Uy No tiene TP Ok Pero hay Sentris Creo Bueno Tenía la silver Hecha ahí Pero sabes muy bien Que anda por ahí Ahí está La clima Buena respuesta Y ahí está No escatimen gastos Prada Lo tiene marcado Lo tiene fichado Ahí a Naoji Nunca dudó De utilizar El ultimate El static storm Prada No escatimen gastos Pero obviamente Estos kills Son valiosísimos Para todo su equipo Y sacando Mucha más ventaja Ahora 16k De ventaja De valor neto En cuanto a recursos Un own team Está sacando Demasiada Demasiada ventaja Oficialmente En números de storm Y va a terminar Cayendo Me parece Así es Nuestro querido No Name Nada que pueda hacer Cae en manos De Wig Que ha jugado excelente Con la Dark Willow Por ahora El disfruto Normalmente Es un héroe Que no tiene Mucho Porcentaje De winners De partidas competitivas Pero esta vez Me parece Y el silencio Que llega De manera inminente No puede soportar Nada Disbar Aviv Utilizó El buyback También Buyback De parte De Prada Del Drupter Y se acerca Naga Siren Para imponer Un poco de respeto Recuerda Que tiene el Silver Age Y podría condicionar El avance De sus rivales Se podría caer El último set De barracas Y esto podría Condicionar La llegada De los Mega Flapjack Saben donde están Tiene visión Del support 5 Unos segundos más Y para casa No soporta nada Flapjack Va a llegar de inmediato El Axe Para poder responder Agresivamente Pero es inútil Va a llegar Lotus También Para que puedan condicionar El avance Entonces de los jugadores De Go Boys Se mantiene arriba Está Death Prophet Y sigue peleando De manera inminente Double kill para Tool Contundente En la Death Prophet Y ahí está Salen las dos palabras Salen las dos G's Es el GG Y esto se acaba de cerrar GG Good game Vamos entonces A ir al segundo encuentro Y un No Team Gana la primera partida Y está a un paso De ganar los 100